El número de casos de COVID-19 en el mundo supera ya los 90 millones, según el recuento de la Universidad John Hopkins, que eleva a más de 1,9 millones el número de fallecidos. Conforme al cómputo que aparece en la página web de esta universidad independiente, el número total de infectados es de más de 90 millones 270 mil, con Estados Unidos a la cabeza con más de 22 millones 406 mil, seguido de la India, de Brasil, de Rusia y del Reino Unido. Respecto a Latinoamérica, en el undécimo lugar se sitúa Colombia, con más de 1 millón 796 mil casos, en dúo décimo Argentina y en el décimo tercero México. España ocupa el noveno puesto, con 2 millones 50 mil 360 infectados. En cuanto al número de decesos en todo el mundo alcanzó la cifra de 1 millón 934 mil 784, con Estados Unidos en primer lugar, seguido de Brasil, India, México y el Reino Unido. Los países europeos con más mortandad, además del Reino Unido, que ocupa el quinto lugar a nivel global, es Italia en sexto, Francia en séptimo, Rusia en octavo y España en el décimo.